El sistema de transporte municipal denominado como Ferri Turístico de Guaranda, una importante iniciativa que se hizo realidad en actual administración que la lidera el alcalde Rances Torres, cumple 18 meses de funcionamiento. Ha tenido gran acogida realmente, nosotros en un principio, la primera fase fue rutas aquí en el casco urbano, rutas históricas, guiadas, posteriormente fuimos ampliando, abriendo rutas hacia las parroquias rurales. Las dos modernas unidades circulan por las calles tradicionales y sitios turísticos del Cantón Guaranda. Por expresión del señor alcalde es completamente gratuito, el recorrido interno, acá el guía interno es gratuito también, ya que es de parte del gobierno que estamos en realizar el Cantón Guaranda, pero hacia las parroquias, bueno ha sido también una manera de ir dinamizando la economía en las parroquias rurales del Cantón Guaranda, que normalmente ellos ponen a su guía en la parroquia in situ, entonces ellos si cobran un valor, eso va dependiendo de la junta parroquial o de la parroquia a la que se visite. El ferry le transporta plácidamente con sus rutas y paradas por el centro histórico y otros lugares en un recorrido único que le deja satisfecho de principio a fin. Las últimas rutas ya en ejecución han sido Santa Fe y la Reserva de Producción Faunística Chimborazo. Las que tenemos nosotros ya levantada la información, elaboradas las rutas y los guiones, pero todavía no están en ejecución, son San Lorenzo y San Simón. En ese aspecto nosotros, dependiendo de la necesidad de los ciudadanos, de las personas, nosotros podemos ya aperturar o dirigirnos hacia esas rutas. Este transporte turístico, con el propósito de brindar un óptimo servicio a la ciudadanía, ha ampliado otras rutas en los horarios y días establecidos. Normalmente la salida hacia las parroquias rurales, hacia la Reserva de Producción Faunística Chimborazo, son los días sábados y domingos. El ferry de lunes a viernes trabaja con las unidades educativas, con instituciones de aquí de la localidad. Además es importante aclarar para todos los servidores turísticos, a todas las personas que tienen establecimientos como hoteles, como agencias de viajes, que están a disposición, a disponibilidad, previa a reserva, obviamente, el ferry turístico para los turistas que llegan a sus establecimientos. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.